Muchas felicidades Claudia, que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos guió Levantate de mañana, mira que ya amaneció Oh, happy, happy birthday May your dreams come true Oh, happy, happy birthday Claudia, to you Oh, happy, happy birthday May your dreams come true Oh, happy, happy birthday Claudia, to you Oh, happy birthday Cpp Si